Muy pronto, Almas de mi Pau, cumplimos un año en el aire y lo celebramos con un grande del folclore. Leandro Lovato presenta en Almas de mi Pau un musiquero. Desde que ya está, cerquita de Dios, la última semana de octubre, en Almas de mi Pau, Leandro Lovato, Almas de mi Pau.